Bueno, en primer lugar, quiero enviaros un saludo a todas aquellas y aquellos que nos seguís a través de las redes. Como bien sabéis, la nueva política cultural que llevamos implementando en Benalmádena desde hace ahora unos seis años, tiene como pilares fundamentales el fomento de la lectura y el hábito lector. Y para ello, quisimos recuperar la Feria del Libro y en torno a ella, dedicar todo el mes de abril a una serie de actividades que tenían o que tienen el libro y la lectura como protagonistas. Todo esto lo hemos venido realizando con las bibliotecas públicas como principales protagonistas. Pero hay que decir y me gustaría señalar el importante papel que están jugando las bibliotecas en este momento de la pandemia para la vida cultural de nuestra ciudad. Pues no se están limitando exclusivamente al papel estricto de una biblioteca, sino que están llevando a cabo multitud de actividades a lo largo de todo el año y que cuentan con una gran acogida y seguimiento por parte de la población. Abril, mes del libro. Este es el eslogan con el que hemos venido desarrollando todas estas actividades durante el mes de abril encaminadas al fomento de la lectura y que culminaban con la Feria del Libro que celebrábamos en el entorno de la Casa de la Cultura y a la que, además de las bibliotecas públicas, participaban las librerías de nuestra localidad, EDA Editores, el Centro Ocupacional y una serie de asociaciones de carácter social y cultural de Benalmádena. Con gran pesar, el año pasado tuvimos que suspender la Feria del Libro y todas las actividades del mes de abril, puesto que nos encontrábamos en plena pandemia de la primera ola de la pandemia y tuvimos que suspender todas las actividades porque, además, estábamos, como recordaréis, confinados en casa. Este 2021 lo hemos comenzado con cierta dificultad en cuanto al COVID, pero que no nos ha impedido que las bibliotecas públicas realicen actividades, indudablemente, todas ellas con las medidas preventivas de seguridad en cuanto a foros, en cuanto a distancia social o a las medidas higiénicas. Sin embargo, la Feria del Libro, este año, la hemos reconvertido en otro formato, de manera telemática, porque tanto el espacio físico como las características propias de la feria nos impedían realizarlo como siempre. Pero también esto ha contribuido a que lo hagamos en este formato porque tampoco podíamos usar el salón de actos de la Casa de la Cultura, puesto que está a expensa de una pequeña intervención para que lo podamos abrir definitivamente y poder celebrar la Feria del Libro, como siempre, como todos estos años de atrás, en pleno rendimiento. Me gustaría acabar este saludo, pero sin antes darle las gracias, además de a las bibliotecas públicas, por supuesto a las librerías de nuestra localidad, a EDA Editores y a los trabajadores de la Casa de la Cultura, porque sin ellos, sin su esfuerzo, no hubiera sido posible celebrar este Día del Libro. Y ya me despido recomendando una lectura que además me ha sorprendido y que está muy relacionada con los libros y con la lectura, que es El infinito en un junco, de Irene Vallejo, que estoy segura que os va a gustar y además gratamente, porque es un libro, creo que, de una gran belleza. Y bueno, eso sí, os pido que os cuidéis, que el año que viene probablemente ya podremos celebrar la Feria del Libro y el mes del libro, pues como siempre lo hemos venido celebrando y la Feria del Libro aquí, en la puerta de la Casa de la Cultura, ya tendremos el salón de actos abierto y funcionando a pleno rendimiento, así que os espero para esa próxima Feria del Libro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!